Ponte a pensar que de esto se aprende El mundo da muchas vueltas, cualquier rato te sorprende En el bloque mío ya cualquier menor la aprende Aprende a valorar que un compañero no se vende Ponte a pensar que de esto se aprende El mundo da muchas vueltas, cualquier rato te sorprende En el bloque mío ya cualquier menor la aprende Aprende a valorar que un compañero no se vende Un compañero no se vende, no, no, no Un compañero no se vende Un compañero no se vende, no, no, no Un compañero no se ve No cualquiera se mantiene Hay que dásela al que la tiene Tú no eres loco, na, tú eliges lo que te conviene Nada más roncas tú si a la vida te le detiene Le brego a los panes pa' que no pidan en los contene Y como quiera tú lo ves con su careta Y yo arrebatado todo y que le freno a velo Si la tienen puesta, la careta mía Yo la dejé ayer en la gaveta Que me la pasó la jueza y la dejé ayer en la goleta Dime tú si yo puedo detenerme André yo soy solo y en el barrio Pa' el que viene o quieren verme Soy lo que tengo que perder, o sea que tengo que moverme Que ellos ponen huevo y calurian En verdad quieren joderme Ponte a pensar que de esto se aprende El mundo da mucha vuelta, a cualquier rato te sorprende En el bloque mío ya cualquier menor la aprende Aprende a valorar que un compañero no se vende Ponte a pensar que de esto se aprende El mundo da mucha vuelta, a cualquier rato te sorprende En el bloque mío ya cualquier menor la aprende Aprende a valorar que un compañero no se vende Un compañero no se vende, no, no, no Un compañero no se vende Un compañero no se vende No, no, no Un compañero no se vende Ese adiós no es bojujero Yo soy puro con los compañeros Es un bobo que en el barrio suena como un traicionero Yo corro todo con los míos Paro fiel de enero enero Lo que vale la mitad No vende un para por dinero Yo tengo socios que hemos dividido por eso Porque se enamoran de las cosas Que no le ha costado ni un peso El envidioso que lleva eso O pregúntame si algo mandó en el tiempo Que tuve peso Dale, un panel pa' chocar con los rivales Hay que cuidarse Es que queríamos la vaina ilegales O se me liban a ver los canales Y no le dien Porque me dieron tiempo a que la jale Ponte a pensar que de esto se aprende El mundo da mucha vuelta Cualquier rato te sorprende En el bloque mío ya cualquier menor la aprende Aprende a valorar que un compañero no se vende Ponte a pensar que de esto se aprende El mundo da mucha vuelta Cualquier rato te sorprende En el bloque mío ya cualquier menor la aprende Aprende a valorar que un compañero no se vende Un compañero no se vende Compaño, no se vende Mi compañero, no se vende V��어 Odds Ale, Chaparro La father Cubano, la fobia Michael Botty Tu sabes que lo que es verdad Eh, songs Roy Mi compañero, no se vende ¡Suscríbete al canal!